Galaxy A50 problemas de audio. Yo soy Leonardo y esta tarde vamos a intentar solucionar este dispositivo con problemas de altavoz y micrófono. Hola, 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 uno, uno, hola, 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 sí, sí. No vamos a tardar mucho con el desmontaje, vamos directamente al grano. Para llegar a la placa base, vamos a quitar la tapa trasera. Aplicamos 90 grados celsius con una pistola de calor. No olvidar retirar la bandeja SIM. Quitamos estos tornillos y retiramos la carcasa intermedia. ¡Gracias! 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 Vamos a levantar la placa base. Aquí podemos ver algo de humedad. Como técnico, tenéis que utilizar la imaginación y juntar todos los indicios que encontráis. De esta forma, poquito a poco, os podéis hacer una idea de la falla que tiene el móvil. Recordar una cosa, en este oficio los detalles son muy importantes. Como podemos observar, la pegatina de humedad de la subplaca base no ha saltado. Esta es una buena noticia. Pasamos al microscopio y analizamos la subplaca. Todo parece bien. Solo he observado salpicaduras de soldadura. A este cliente lo conozco bien y trabaja en un taller de carpintería metálica. Aquí podemos observar cómo le ha saltado alguna bolita de soldadura. Pasan los minutos y sacamos nuestra conclusión. En la vida real me gusta hacer lo mismo. Escuchar 4 o 5 opiniones y después sacar mi propia conclusión. En la reparación de los móviles pasa lo mismo. Hay que tener varias pruebas para sacar una buena conclusión. Utilizamos un cepillo antiestático para limpiar la subplaca base y la placa principal. Mirar la cantidad de polvo de hierro que tiene las placas. Utilizamos limpia contactos y un trozo de algodón para limpiar toda la suciedad. Ahora os dejo mi conclusión. Por culpa de las partículas metálicas, el micrófono está roto. Le ha entrado mucho polvo metálico dentro y el altavoz tenía problemas de comunicación con los pines de la subplaca base. Uno de los pines tenía un poco de sulfato. El micrófono lo tenemos que reemplazar por uno nuevo. Utilizamos una estación de aires de precisión a 300 grados celsius. Aplicamos un poco de flux y limpiamos el estaño antiguo. Con la punta del soldador a 350 grados celsius estañamos los pads. Empleamos un estaño en hilo de 183 grados celsius. Me gusta usar el estaño con plomo. Utilizamos un poco de algodón y limpia contactos para limpiar la zona. Calentamos la zona y colocamos el micro. Para ver si hemos soldado bien el micrófono, le damos vuelta a la placa base. El agujero tiene que coincidir. Volvemos con el proceso de montaje para comprobar el sonido. Si quieres apoyar este proyecto no olvidar un fuerte like. Y nosotros seguimos subiendo reparaciones reales de nuestro laboratorio. De esta forma vas a entender nuestra forma de trabajar y poquito a poco vas pillando muchísimos trucos. Gracias. Para empezar el altavoz funciona correctamente. Ahora vamos a revisar el micrófono. Hola, hola. Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!